Son imágenes del rescate que se ha producido anoche en el norte de Lanzarote. Una patera con una treintena de migrantes de origen magredía volcado en la costa de Órsola, a escasos metros del puerto de esa localidad, mientras que varios vecinos se lanzaban al mar a socorrerlos. Anoche se confirmaba el fallecimiento de cuatro de sus ocupantes. A ellos se suman otros tres cuerpos sin vida hallados esta mañana en el mar por los servicios de emergencia, lo que eleva a siete las víctimas del siniestro, todos ellos varones. 28 personas han sido rescatadas, una de ellas ha sido derivada a un centro sanitario. Los supervivientes aseguran que la patera tenía alrededor de 35 ocupantes y que salieron hace tres días de la costa marroquí de Agadir. Siete de ellos aseguran ser menores de edad. Según Salvamento Marítimo, el dispositivo de búsqueda continuará hoy para tratar de localizar a posibles desaparecidos. Fue en esta búsqueda que los servicios de emergencia localizaron otra embarcación con 19 personas. También en Lanzarote se busca otra patera cuyos ocupantes han alertado a través de una llamada telefónica, aunque todavía no han dado con ellos.